Ana García Moritán Pampita Pampita Barbie Franco la modelo Benjamín Vicuña reveló por qué sigue soltero y contó la verdad. De su furcio en los Martín Fierro cuántos amores le ha dado Argentina a Benjamín Vicuña, incluyendo a Pampítalas. Increíbles fotos de Pampita junto a Ana García Moritán en Tailandia Pampita y Ana García Moritán tuvieron un memorable y tierno reencuentro en Madrid Noticias Pieri, Rosenfeld y Burlando, Show, Justicia y espectáculo Marie Claire estilo de alta costura, cómo convertir. Tuchins en prendas de lujo caras Tomás Dente se metió en la pelea de Janina Latorre y Marielle D. Lenarda, objetividad para brisas Chevrolet presenta la nueva Montana RS Compartí esta nota luego de sus respectivos viajes, Ana García Moritán. La hija de Pampita y Sara Burlando, la bebé de Barbie Franco, protagonizaron un tierno reencuentro que enterneció y llenó de mucho amor a las modelos, sus familiares y también a sus fans en Instagram. Pampita llegó este fin de semana de Tailandia en un viaje. De trabajo y disfrute que tuvo con Ana García Moritán y Sara Burlando llegó de Iguazú, en un paseo familiar que tuvo con Barbie Franco, Fernando Burlando y todas sus hermanas mayores. El encuentro de las dos bebés muy tierno. Sara tiene tan solo seis meses y Ana está próxima a cumplir dos años. En un momento de llanto de la hija de Barbie, Ana intentó consolarla con un abrazo, pero la bebé se resistía. Abrazo, le decía la hija de Pampita. Luego, Pampita le decía a su hija que le pidiera a Sara que no llorara, no llores. No llores. El momento fue muy tierno y luego compartieron fotos de las cuatro en una tarde mágica. Mucho amor por acá, agregó Barbie Franco. El próximo 22 de julio, Ana García Moritán cumplirá dos años de vida. La hija de Pampita y Roberto García Moritán se prepara para celebrar en familia su segundo cumpleaños. A diferencia de años anteriores, se espera que en esta oportunidad la agenda de la modelo pueda coincidir con ella acá en el país para que se celebre junto a toda su familia. Ana García Moritán se convirtió en una de las niñas más queridas, seguidas y admiradas en el país. Su ternura envuelve de amor a los seguidores de Pampita, que la ven crecer y siguen su pasado desde mucho antes de su nacimiento. S.A. S.A.